Hay que ver que continúa esta investigación con referencia a los otros acusados. Ahora de que si fue montaje, no fue montaje, yo creo que es una especulación. Y una persona que está pidiendo refugio y demás, todo puede decir. Y no vamos a decir nosotros de que es dueño de la verdad. ¿Quién nos va a dar la verdad? La investigación. La investigación y la etapa de la prueba nos va a llegar a establecer la verdad histórica de los hechos. Y no a especulaciones. Todo el pueblo boliviano conoce que toda la gente que tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana se declaran perseguidos políticos, huyen del país. Al contrario, nosotros convocamos a que venga aquí al pueblo boliviano y que demuestre todo lo que está hablando, desprestigiando a nuestra querida parte.